Tu mente es tu jardín, tus pensamientos son tus semillas. Puedes cultivar flores o puedes cultivar malas hierbas. Esta cita del Dr. Joseph Murphy resalta la importancia de sembrar pensamientos positivos y nutrir la mente con creencias positivas, un principio fundamental en la manifestación de deseos. En este emocionante video, desentrañaremos los secretos ocultos de Helen Hatzel, la indiscutible reina de los concursos, y revelaremos la fórmula mágica que la llevó a ganar no solo premios, sino a atraer hacia su vida la prosperidad, el dinero y la abundancia de una manera verdaderamente asombrosa. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje, quiero que se tomen un momento para ustedes mismos. Cada palabra que escucharán a partir de ahora tiene el potencial de cambiar sus vidas de manera que ni siquiera podrían imaginar. Así que, preparen sus mentes para absorber conocimientos transformadores, que ayuden a guiarlos en este viaje hacia la manifestación de sus deseos más profundos. Helen Hatzel no solo es una ganadora de concursos, es una maestra en el arte de atraer lo que desea. Descubriremos la técnica secreta que la hizo destacar, una técnica que la llevó a ser reconocida como la reina indiscutible en el fascinante mundo de los concursos. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este viaje lleno de revelaciones y transformaciones. ¿Están listos para cambiar sus vidas? ¡Vamos allá! Helen Hatzel, una mujer extraordinaria, Desveló secretos vibrantes y cálidos sobre cómo manifestar tus sueños y ganar concursos de manera consistente. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo aplicaban su técnica única para atraer la prosperidad? Estas son las preguntas que responderemos juntos en los próximos minutos. Conozcamos a fondo a la leyenda, la indiscutible reina de los concursos. Su historia es más que una serie de victorias. Es un testimonio vivo del poder que reside en la mente humana para dar forma a la realidad. Helen no solo ganó premios valiosos, sino que dejó una marca imborrable en el arte de manifestar deseos. Helen no solo participaba, sino que ganaba. ¿Cómo lo hacía? Su técnica no se basaba en la suerte, sino en un enfoque único. Antes incluso de los sorteos, Helen estaba segura de la victoria. Un ejemplo asombroso fue cuando, en la entrega de su casa, afirmó con confianza que su esposo ya estaba en casa esperando la entrega. Y así fue. Lo que hace a la historia aún más intrigante es que no solo ganaban, sino que ya habían planeado la instalación y adaptación de la casa antes de que la empresa patrocinadora llamara. Helen, desde 1958, llevó a cabo sus éxitos basándose en el libro El poder del pensamiento positivo del Dr. Norman Vincent Peale. En el momento en que Helen descubrió el poder del pensamiento positivo, su vida cambió. Su esposo expresó un deseo casual por un bote de pesca deportiva. Y Helen, sin vacilar, ingresó a un concurso y lo ganó. Este fue el inicio de una racha de éxitos, desde concursos hasta experiencias únicas en Europa. Su círculo personal incluía a nombres ilustres como Norman Vincent Peale y Joseph Murphy, autores que exploraron las profundidades del poder de la mente. La fórmula del pensamiento positivo no es solo una teoría, sino una herramienta práctica que Helen aplicaba con maestría en su vida diaria. Imagina por un momento, visualizar claramente como si ya poseyeras lo deseado. La fórmula es sencilla, pero su impacto es poderoso. Primero, elige lo que deseas. Luego decide que eso es lo que realmente quieres en tu vida. Después, espera que se materialice en tu realidad. Proyéctalo a través de tus pensamientos. Visualízalo con claridad. Y, crucialmente, cree que ya es tuyo. La fase final. Recíbelo. Helen llevaba a cabo este proceso con una imagen inquebrantable. Ella sabía que, alineando sus pensamientos, emociones y expectativas con la manifestación deseada, estaba activando una fuerza magnética hacia la realización de sus deseos. Pero, ¿cómo aplicar esta fórmula en nuestra propia vida? En muchos libros de autodesarrollo, encontramos el concepto de visualizar claramente el resultado deseado. Pero Helen Hatzel va más allá al destacar que son pocas las personas que realmente lo ponen en práctica. Este no es solo un concepto abstracto. Es una herramienta práctica que puede cambiar radicalmente tu enfoque y resultados. Uno de los relatos más notables de su increíble racha de éxitos fue la entrega de su casa. En este concurso, no solo predijo que ganaría, sino que también incluyó a su esposo a tomar un día libre y prepararse para recibir la casa un día antes de que la empresa anunciara oficialmente a los ganadores. Helen tenía una fuerte creencia de que ganaría. Pero más allá de la suerte, estaba su enfoque único de aplicar la fórmula del pensamiento positivo. Esta no era solo una actitud positiva. Era una convicción profunda de que sus deseos ya eran una realidad. En cada concurso, desde autos hasta viajes a Europa, no solo participaba, sino que también se preparaba meticulosamente. En su aniversario, por ejemplo, expresó el deseo de estar a orillas del Sena en París, disfrutando de una copa de vino. Participó en un concurso que sorteaba un viaje a Europa. Y curiosamente, ella eligió París y su esposo Venecia. El resultado. Ambos ganaron, incluso antes del sorteo. Sigamos explorando las técnicas detrás de estas historias asombrosas. La idea de visualizar claramente es un tema recurrente en libros inspiradores y de autodesarrollo. Sin embargo, lo que hace que el enfoque de Helen Hatzel sea único es su capacidad para llevar este concepto más allá de las palabras y convertirlo en una práctica diaria. La fórmula es simple pero poderosa. Elige y decide lo que deseas. Espéralo, proyectalo, visualízalo como si ya hubiera sucedido. Cree que ya es tuyo. Y finalmente, recíbelo. Helen no solo entendía esta fórmula, sino que la vivía día a día. Establecer una meta clara es la base de la manifestación. Helen entendía que para atraer lo que deseas, necesitas tener una comprensión clara y específica de tus objetivos. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida? Ahora exploremos los pasos prácticos para manifestar tus deseos con precisión. Acompáñame en este viaje esclarecedor hacia una vida de abundancia y éxito. Ahora que hemos explorado el poder del pensamiento positivo, es el momento de sumergirnos en las técnicas específicas que Helen aplicaba para manifestar sus deseos con asombrosa precisión. Su enfoque no era solo teórico, era práctico y basado en acciones concretas. Uno de los primeros pasos que Helen aplicaba diligentemente era cambiar su mentalidad. No se trataba solo de participar en concursos o atraer abundancia. Era sobre comprender por qué y cómo las personas ganan. Cambiar de una mentalidad de miedo al fracaso a la expectativa del éxito era crucial en su enfoque. Helen abrazaba la idea de que no hay fracaso, solo pausas temporales en el camino hacia el resultado deseado. Esta mentalidad le permitía enfrentar cualquier desafío con una perspectiva positiva, viendo los obstáculos como oportunidades de aprendizaje en lugar de impedimentos. Una técnica fundamental que utilizaba era el uso de afirmaciones. Estas no eran simples palabras, eran declaraciones positivas que repetía para reforzar su creencia en la manifestación de sus deseos. Seleccionaba afirmaciones que resonaban con su objetivo, y las repetía diariamente con convicción y emoción, como si ya se hubieran convertido en realidad. La visualización era otra herramienta poderosa en el arsenal de Helen. Cerraba los ojos e imaginaba vividamente estar viendo resultados. No solo veía imágenes, también involucraba sus sentidos, sintiendo las emociones y sumergiéndose tranquilamente en la realidad que estaba creando internamente. Helen se imaginaba a sí misma poseyendo el premio o la experiencia deseada. Si quería un auto, se visualizaba conduciendo, sintiendo el volante en sus manos, oliendo el aroma del auto nuevo y experimentando la alegría de poseerlo. Esta visualización constante creaba un poderoso imán para la realización de sus deseos. Ella no esperaba pasivamente que las cosas sucedieran. Tomaba acciones inspiradas hacia sus objetivos. Buscaba activamente oportunidades, como participar en concursos o actividades relacionadas con los resultados deseados. Creía que sus acciones se alineaban con el plan del universo para hacer realidad sus deseos. La gratitud era otra piedra angular en la técnica de Helen. Expresaba gratitud por lo que ya había recibido y creía que más bendiciones estaban en camino. Esta actitud de gratitud abría las puertas para que una mayor abundancia fluyera en su vida. A medida que llegamos al final de nuestro viaje esclarecedor, nos encontramos con dos pilares fundamentales que Helen consideraba esenciales en el proceso de manifestación. La consistencia y la persistencia. Helen entendía que la manifestación de deseos no era un proceso instantáneo. El proceso requería tiempo, esfuerzo y dedicación constante. La consistencia en la aplicación de las técnicas del pensamiento positivo, la visualización, las afirmaciones y la actitud positiva era clave para alinear sus energías con el universo. La persistencia era otro aspecto crucial. A pesar de los desafíos o contratiempos, no se desviaba de su camino. Veía cualquier obstáculo como una oportunidad para aprender y ajustar su enfoque. Su fe inquebrantable en que el universo estaba trabajando a su favor, le daba la fuerza para continuar, incluso en los momentos más difíciles. Es importante comprender que la manifestación no se trata solo de desear algo y esperar a que suceda mágicamente. Requiere un compromiso constante con la práctica de las técnicas, una creencia profunda en la posibilidad de manifestar los deseos y la disposición de tomar acciones inspiradas. Ahora te invito a que reflexiones sobre tu propio compromiso con la manifestación de tus deseos. La consistencia y la persistencia son tus aliadas en este viaje. Aunque los resultados pueden no ser inmediatos, cada acción y pensamiento positivo te acercan un paso más hacia la realización de tus sueños. Así que comprometete a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Recuerda, mereces vivir una vida abundante y exitosa. Al igual que Helen Hatzel, tú también puedes manifestar tus deseos con precisión. En el cierre de este viaje reflexivo, te invito a contemplar la fuerza que reside en tus pensamientos y acciones. La manifestación de tus deseos está en tus manos. ¿Qué semillas plantarás en el jardín de tu mente? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios. Y no olvides compartir este video con aquellos que buscan transformar sus vidas. Juntos, inspiramos el cambio. Hasta la próxima travesía de descubrimiento y crecimiento.